GAES Centros Objetivos ha instalado esta unidad móvil en el centro de la plaza Indauchu en su campaña Oír Bien, Te Sienta Bien. ¿Cuál es el objetivo, José Millán? Bueno, pues sobre todo es concienciar a la población vizcaína de la importancia que tiene en revisarse los oídos, revisarse la audición. Consiste sobre todo en hacer una serie de demostraciones también a los clientes, bueno, a los clientes, perdón, a las personas de Vizcaya y que ellos puedan venir a este lugar y demostrarles por medio de pruebas por un software que tenemos. Ellos van a poder escuchar exactamente cómo se escucha en ruidosos, en ambientes ruidosos, cómo se escucha en un restaurante, cómo se escucha, yo qué sé, pues en casa, en la televisión, cualquier cosa, pero de forma, mediante un test que estamos realizando. Luego también dentro del stand, dentro de lo que es el audiobooks, tenemos un apartado donde este año precisamente hemos adquirido un producto nuevo para que ellos también puedan, tanto personas normoyentes como personas con problemas de audición, puedan escuchar exactamente cómo se oye con un audífono. Pues yo aquí lo que hago es, les hago una simulación de pérdida auditiva para que una persona que oye bien, un normoyente, sienta y se ponga en el cuerpo de una persona con pérdida auditiva y que vea el aislamiento que esa persona sufre. Y luego les enseño el simulador de audífono. Esto es una herramienta muy novedosa que lo que hace es contar las ventajas, no contar, no, que vean las ventajas que tienen los audífonos. Frente al aislamiento que hemos visto antes, les explico las prestaciones, las ventajas y todo lo que siente una persona con audífonos. La solución que es esta. Es verdad que el efecto de tener que llevar un audífono está muy asociado a la edad, a que uno ya es muy mayor, yo me voy a poner un audífono, se me va a ver mucho. Claro, también tenemos el concepto de los audífonos de hace mucho tiempo, audífonos grandes, audífonos que molestaban incluso, pero la tecnología cada vez ha ido avanzando más y precisamente esta campaña lo que quiere es demostrar a la gente que podemos llevar audífonos, que cada vez incluso gente más joven lo lleva. De hecho, en esta campaña, hoy te sientas bien, tenemos un apartado en este stand en el cual podemos ver representados la tecnología, cómo ha ido avanzando también. Los audífonos, que la gente piensa que cuando te lo pones, claro, como estás, te vas acomodando y vas perdiendo audición, ¿eso es cierto? No, no. De hecho, hay bastante estigma alrededor de los audífonos en varios temas. Y es algo que hace que probablemente la gente consulte menos o lo dé por perdido, como esa pérdida de audición. Por un lado, hay estudios que demuestran que el poner un audífono no acelera la pérdida, de hacer algo al revés, la enlentece, porque tenemos el oído más estimulado, estamos recibiendo más oídos y ese oído como que se atrofia más lentamente. El tema de los colores, la gente, porque veo que algunos son plateados, son blancos, no sé si hay de color carne. Sí, sí, o sea, de color carne siguen existiendo. Lo que pasa es que también es cierto que, bueno, además de tener que llevarlo, la gente le gusta también, la estética es importante, ¿no? Entonces el efecto del color carne con el pelo, que cada vez, pues claro, la gente mayor, las canas se notan o se tiñen, ¿no? Además, a este tipo de plateado que se disimula muchísimo más, ¿no? Pero bueno, pues tenemos, por ejemplo, el blanco, que es un color que se está poniendo además bastante, y luego tenemos audífonos ya para gente joven, que están hasta personalizándose colorines con los niños o con flores incluso, o sea, se pueden hasta personalizar, ¿no? También. Cuidar la salud auditiva nos puede aportar mucha mejoría en nuestra calidad de vida porque es un sentido básico para relacionarnos con la gente. Pues vamos a estar hasta el miércoles con esta campaña de Hoy bien te sienta bien. Estaremos hasta este miércoles aquí en la plaza Indaucho y posteriormente jueves y viernes estaremos en la calle Orcilla, al final, justo en la plaza Muyúa también, pero no obstante, cualquier día de la semana pueden acudir a cualquier centro de GAES, en cualquiera de ellos le harán una revisión completamente gratuita y podrán saber in situ el estado de su audición.